lectores de qué tal cómo están espero estén disfrutando esta revista de dedicada a la salud les voy a dejar una rutina súper cortita de 30 minutos de core ok con core me refiero a la parte frontal lateral y trasera quitamos las piernas quitamos los brazos y eso es lo que vamos a trabajar van a necesitar un disco más o menos de entre dos y medio a cinco kilos o botellas de agua de litro y medio y si tienen una liga larga como estas de resistencia media súper bien si no con las botellas también lo pueden hacer y ¡Suscríbete al canal! Gracias, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos a la próxima.